Voy a empezar una serie de vídeos donde voy a enseñar cómo dibujar dibujos sencillos para niños pequeños. Espero que os guste. Y como casi estamos en Halloween he querido empezar dibujando murciélagos. Murciélagos que a muchos le dan miedo y con los dibujos que vamos a hacer ya veréis que son muy divertidos. Vamos a hacer dos tipos de murciélagos con dos formas diferentes. El primero va a ser con una forma de gota como si fuera una gota invertida y el otro como un círculo. Si tenéis dudas cómo hacer la gota la gota podéis hacer un pequeño círculo y luego hacerle dos líneas para poder hacer la forma. Hacerlo con tranquilidad y despacio y seguro que os sale y no tiene por qué salir perfecto. El siguiente paso es unos pequeños arcos que vamos a hacer a los lados de las formas. Un arco aquí y un arco aquí. Y un arco y un arco. Una vez que tenemos los arcos que van a hacer las las alas de los murciélagos hacemos tres arcos más chiquititos. No tienen por qué salir iguales, no os preocupéis y hacerlos lentamente. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ya tenemos la forma con las alas. Lo siguiente son las orejas. Las orejas vais a hacer como si fueran antenas. Hacéis dos líneas y luego en cada línea le hacéis un pequeño arco. Y ya tenemos las formas. Y ahora lo más divertido, las caras. Las caras podéis hacer las caras que queráis. Podéis hacerle ojos más alargados, ojos más pequeños y pueden ser bocas grandes. Tiene que tener colmillos, por supuesto, porque es un murciélago. O una gran sonrisa con los dientes. El que tiene forma de gota aparte le podemos hacer una pequeña camisa, ya que lo tenemos. Le ponemos una camisa y le ponemos un nudo. Y así ya tenemos a nuestros murciélagos. Las caras que hagáis a los murciélagos pueden ser de muchas maneras. Pueden tener muchas caras distintas, según os apetezca. Pueden tener los ojitos. Pueden estar mirando hacia otro lado y poner cara de sorprendido. Le podéis poner cejas, si queréis. O incluso pestañas. Lo importante es que os divertáis haciéndolo y hagáis todo lo que queráis. Y así podéis decorar vuestros dibujos de Halloween con unos murciélagos terroríficos como éstos. Espero que os haya gustado el vídeo y si os gusta, compartirlo.